Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Fue un amor relámpago que me acertó a ti Eres mi principio, mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido te di mi corazón Fuego contra fuego es al mar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es al mar Y no lo podemos evitar No le gusta explicación Lo nuestro es puro amor Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Con un beso tímido te di mi corazón Fuego contra fuego es al mar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es al mar Y no lo podemos evitar No le busca explicación No le busca explicación Lo nuestro es tu amor Fuego de amarte Fuego de sentirte Fuego 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 tú me das Fuego yo te doy Y no sé dónde estoy Fuego Fuego Con un beso tímido Te di yo mi corazón Fuego 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 contra fuego Ja, ja, ja Lo nuestro es amar Ja Si vueles No lo hablas Ja, ja Evítalo ¡Azótalo, azótalo! ¡Ja! ¡Azótalo, azótalo! ¡Ja! Sin querer me he vuelto a enamorar Y tú lo sabes ¡Fuego! No será, no será Que siempre ocurre a mi edad ¡Fuego! Eres mi principio y mi final Fuego, el invierno, el cielo y todo lo demás Si quieres, invítalo Fuego, esta noche te voy a estrenar Fuego, juego por aquí, juego por allá Qué rica que estás Fuego, no me eches al olvido Siempre te he querido Fuego, a todo por ti estoy decidido Así